El lube, el bollín, el frijol y la mía de los ojos, la noche que te veo, la noche que te veo, buenas tardes, para amor Jesús y Matías, saludos a alguien en Caguamu. Tú fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya, estas son cosas que pasan y es el tiempo quien decidirá. No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira el chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar. Y bueno, silencio, a su invitación, el día 17 de noviembre nos vemos en San Pedro, en San Pablo, 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 en San Pablo. No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné. Y bueno, silencio, a su invitación, para mis aijados, los niños simoneros, vamos a comer galletas, hallamos, 17 de noviembre, San Pedro, en San Pablo. ¡Para todos mis aijados, los niños simoneros! ¡Para todos mis aijados, los niños simoneros! Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Y siempre te amas Y yo me abrito y me salgo a beber Y yo me abrito y me salgo a beber Y yo me abrito y me salgo a beber Y yo me abrito y me salgo a beber Joden y joden, no sé lo que quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Porque eres tú Mi carnal de chilaquil Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar